El día de hoy, lunes 10 de mayo, enviamos nuestra felicitación sincera, cariñosa a todas las madres de México, a las mamás que nos acompañan, que están entre nosotros y a las que se han ido y están en el cielo o en el lugar de la felicidad y del amor y que las recordamos y las vamos a recordar eternamente. Muchas, muchas, muchas felicidades a todas las mamás en este día. Gracias, presidente. Buenos días. Justo hablando de estas denuncias, de estas investigaciones de la Fiscalía, quería preguntarle si usted se enteró por la unidad de inteligencia, se dice que presentó una denuncia a la unidad de inteligencia, ¿qué fue lo que encontró en contra del candidato de Movimiento Ciudadano también? Porque hay otra investigación en su contra. Pues sí, fue la unidad de inteligencia la que presentó la denuncia, pues es a partir de pruebas, de información. ¿A usted le reportó algo, Santiago Nieto? Me reporta y la indicación que tiene es de que todo lo que pueda significar un delito lo tiene que enviar a la Fiscalía, todo. Ayer la Fiscalía habló también de una carta que envió la Embajada de Estados Unidos, el FBI, solicitando información sobre personajes que se presumen, lavan dinero. Incluye al gobernador de Tamaulipas. Sí, entre otros. Y la unidad de inteligencia financiera, pues envió la información a la Fiscalía. ¿O es la información que están pidiendo los de la Embajada de Estados Unidos? ¿El Departamento de Justicia le dio información sobre cabeza de vaca a la FGN? Están pidiendo información. La justificación principal es que este grupo, las mujeres embarazadas, existe mucha evidencia, tanto internacional como con los datos que tenemos en México, de que la infección por el virus SARS-CoV-2 en el embarazo, la enfermedad COVID es más grave, se hospitalizan más y también hay mayor riesgo de muerte. Si me pasan la siguiente, entonces, con base en esta justificación y después de planear la estrategia operativa, se ha decidido incluir ya de una vez a todas las mujeres embarazadas, independientemente de su edad, serán candidatas a recibir la vacunación posterior a la novena semana del embarazo. De la semana nueve en adelante, pueden recibir su vacunación, pueden recibir cualquier tipo de vacuna, también eso es muy importante. Todas las vacunas que tenemos disponibles en México son seguras y se pueden aplicar durante el embarazo y el beneficio que tiene es muy importante. En la siguiente, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y esto principalmente para la comunicación a las personas embarazadas y a las personas interesadas ya de recibir. Lo primero, hacemos el llamado a entrar a la página vacunacovid.gov.mx, que se presentó también ayer durante la conferencia vespertina, en donde además van a encontrar mucha información en general sobre vacunación y en específico sobre embarazo y encontrarán también la liga directa para el preregistro. Muy importante que toda mujer embarazada debe esperar también cuando llegan las vacunas y cuando se activan los puestos de vacunación en municipios de residencia, concurrentemente con los sitios que se están activando en todos los municipios, en todas las entidades federativas, los puestos de vacunación para población de 50 a 59. Y también muy importante, aquella mujer embarazada que recibió la vacunación, muy importante hacer el llamado e insistir en la necesidad de la vigilancia prenatal y que en su primera visita posterior a la vacuna dé aviso de esta vacunación para su seguimiento. Envió información, pero está solicitando también información a la unidad de inteligencia financiera y también para los adversarios y conservadores. Si nosotros nos quedamos callados y salen estos asuntos en Estados Unidos, ¿qué se dice? De que aquí no hay justicia. no nos acusan de eso, que solamente allá. Pues por eso todo lo que envíen se investiga. Todo de la escala social. La democracia es el pueblo el que manda. No es un solo hombre ni un grupo de hombres. La llamada sociedad política del círculo verde que son los grandes electores porque los del círculo rojo no cuentan. El pueblo no cuenta. Ya cambió esto. Ahora el voto de Claudio X. González es igual al voto de un maestro de Oaxaca. Es lo mismo. El voto de Aguilar Camín es igual que el voto de un indígena de Chiapas. El voto de Krause es igual que el voto de una mujer de la Tarahumara. el dueño de la televisora donde está Ciro tiene un contrato entre otros de un reclusorio que teníamos que pagar alrededor de dos mil millones al año. Ahora tienen que reducir ese monto en trescientos millones porque era mucho. Van a seguir ganando y no se les cuestiona todo lo que se les ha pagado de tiempos atrás, pero son trescientos millones los que ahora nos vamos a ahorrar pues entiendo que por eso es el enojo y como está Ciro ahí pues diario Ciro en contra de nosotros y dicen no, es que Ciro no recibe dinero del gobierno, no recibe dinero del gobierno de manera directa, puede ser que de manera directa no, pero si una empresa hace un negocio jugoso de esos le puede pagar a Ciro hasta un millón de pesos mensuales. ¿Cuánto significa el año? ¿12 millones para un negocio de dos mil millones? ¿De reelección? no va a haber reelección si eso es también lo que les preocupa. Me quedan todavía seis años porque formalmente me quedan tres pero como trabajo al doble son seis. o sea vamos a seguir transformando el país ya sentamos las bases afortunadamente lo hemos logrado sin violencia han habido tres transformaciones en la historia de nuestro país la independencia la reforma la revolución y nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública y que el peritaje se va a ajustar a lo que se necesita para conocer la verdad estoy seguro de eso no conozco las características de la empresa pero creo que la jefa de gobierno sabe de estas cosas este es profesional y escogió lo mejor este seguramente y lo más importante aquí es que Claudia es incorruptible incorruptible entonces a los familiares de las víctimas ella personalmente los está atendiendo y estoy seguro que pronto vamos a tener ya el dictamen para saber qué falló si hizo mal el trabajo la constructora este si eso fue lo que originó la catástrofe la desgracia este si es la constructora si fue por falta de mantenimiento si fueron hundimientos que provocaron que se fracturara la pieza la este ballena de acero cómo es que se venció todo eso se va a saber sabes que me repetían porque llegó el momento en que no podíamos salir porque era la hora del cambio de turno y salían y entraban entonces nos quedamos ahí atrapados en el tráfico en paraíso qué me decían voy a comentarlo gracias por el trabajo y voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores a mis adversarios relíjase relíjase decía no que no ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección soy maderista ya hasta el 24 y me jubilo pues es muy sencillo que aclare que diga si es cierto o no que él fue abogado de jugos del valle que diga si es cierto o no como sostienen los abogados que ellos estaban solicitando tanto la empresa como el abogado que les devolvieran el IVA entrando al gobierno de Vicente Fox que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo sin que se concluyera el proceso que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a jugos del valle descontaron participaciones federales a los estados que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el moche cuánto ganó por ese asunto tenía un contrato de un reclusorio de dos mil millones de pesos por año no me equivoqué son dos reclusorios tres mil quinientos millones de pesos por año qué tiene que ver el periodismo con esto entonces qué está pasando en el caso de los reclusorios bueno pues se están haciendo descuentos no se están cancelando los contratos pero no hay o son muy pocos se cuentan con los dedos de la mano de una mano los medios que no tengan negocios que realizan o que realizaban al amparo del poder público el medio era una forma de presionar al gobierno para obtener contratos jugosos entonces eso ya no se puede cuando me dices lo de sembrando vida claro que lo vamos a a investigar y que se sepa de que no vamos a permitir ningún acto de corrupción primero pues lamentar este hecho realmente es muy triste que estas cosas sucedan y enviar nuestro pésame a los familiares y acompañado del pésame también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables lo estamos haciendo en otros casos en sonora en los crímenes de mujeres de niños en Bavispe hay detenidos y no quedó impune ese horrendo crimen y así en otros casos hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo vamos a ayudar al gobierno de sonora en todo lo que corresponde se va a tener una coordinación especial con la fiscalía por la gravedad del asunto y vamos espero a tener resultados pronto para castigar a los responsables este es un tiempo en efecto difícil por las campañas por los intereses que se generan en las regiones y tenemos que proteger a los candidatos pues esa es otra equivocación gravísima este el considerar que la gente humilde los pobres los indígenas los que viven en los pueblos no tienen información y que por eso votan en un sentido o en otro o sea se creen estos este fifís muy cultos y muy informados y todos los demás son susceptibles de manipulación ¿saben dónde noté eso? en la campaña en contra del candidato de Guerrero independientemente de si fue responsable o no es responsable desde aquí desde la ciudad los expertos de la élite recomendando lo que tenía que hacer el pueblo de Guerrero y como el pueblo de Guerrero tomó una decisión les falta información están atrasados miren si no fuese por el pueblo de Guerrero no hubiese habido transformaciones en México no se podría escribir la historia de México sin la historia del pueblo de Guerrero los guerrerenses fueron la vanguardia en el movimiento de independencia periódicamente en una agencia informativa una encuestadora entonces yo aparezco aquí y esto esto del 30 es entre aprobación y desaprobación pero la aprobación es como del 60 por ciento ¿por qué no pasamos una por una? este es el presidente Biden 55 y desaprobación 37 la vamos a dar a conocer para que pues no sólo sea la encuesta de el reforma y la de el financiero que cucharían bastante ahora este es el señor Bolsonaro que trae 39 de aprobación 53 de desaprobación él es de dónde Italia y ¿por qué no ni 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 ¡Gracias!